¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sobrehumano! ¿Qué dices, Paco? Desde luego, Manolo. Si terminan con este resultado será una victoria memorable. No olvidemos que solo tienen 10 jugadores. El partido parece un poco bronco de momento. ¡Suscríbete al canal! Paco, ¿crees que es necesario haber disputado cuatro partidos para llegar a esta final de la Copa de Desafío América? Se supone que los técnicos preparan estas fases de preparación con... ¡Le ha concedido espacio! ¡Rabé! Bueno, era un disparo muy, muy lejano, Paco. La verdad es que no me sorprende que lo haya intentado. No sería la primera vez que le vemos marcar desde ahí. ¡Qué ocasión! ¡Pelota para Adriano! ¡El defensa no puede con él! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Ocasión clara para marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Magnífica jugada de equipos y magnífica jugada individual, Paco! ¡Una combinación! ¡Tal cual, Manolo! ¡Y el resultado, un golazo! Hubiera sido una pena que la cosa no acabara así. ¡Supera su marcador! ¡Ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla! ¡Levandowski! ¡Vamos a ver qué dice la defensa ahora! ¡Hasta el momento ha dicho poco! ¡Saque de esquina para el equipo Germano! ¡Saque de esquina para el equipo Germano! ¡Hay que trabajar más el balón parado, amigos! ¡No se puede convertir un córner en un saque de banda para el contrario! ¡Han perdido la posesión! ¡Levandowski va a recibir el centro! ¡Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón! ¡Puede aprovechar el espacio! ¡Adriano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un tiro lleno de clase! Mucho tiene que cambiar esto para que haya una vuelta en el marcador. 3 a 0. ¡Rakitic! Encuentra espacio. ¡Pruébala! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen gol del Barcelona! ¡Así se juega en equipo! Iban dos contra el portero y en lugar de tirar, se la ha regalado al compañero que estaba libre. Y este solo ha tenido que empujarla, Manolo. ¡Muy bien! Busquets presiona el balón. ¡Diago! ¡Qué bien le pegó! ¡Chavi controla el esférico! ¡Guatén! ¡Levandowski! ¡Busquets! Falta contra el Barça. El árbitro ha parado la jugada. El trencilla no la ha dudado y ha sacado a la cartulina amarilla. La barrera se toma al árbitro. Desde que ha visto donde ha pitado el árbitro la falta, se la ha pedido para él. Ha dicho estas para mí y ojo, casi terminan gols. Le ha faltado un pelín, Manolo. Solo un pelín, si tiene otra desde ahí, la clava. Increíble al término de los primeros 45 minutos. 4-0 en el marcador. Han salido a dominar esta final de la Copa de Desafío América desde el minuto uno. Y lo han conseguido. Apenas han dejado respirar al rival. Están haciendo un partido bastante completo. Se refleja en el marcador. Ya tenemos los hombres que van a representar. Encuentra espacio. Y tira. ¡Gol! Ahí está el gol que deshace el empate inicial. Parece que todo está listo para que comience el segundo tiempo, Paco. Estos 45 minutos decidirán quién se lleva la Copa. El colegiado no lo duda y pita falta contra el Bayern. Pelota para Adriano. ¡Samper! Robben controla la pelota. ¡Robben! No sé si se va a poder mantener el nivel tan alto que ha demostrado este tío en el primer tiempo. ¡Vaya partidazo que se ha marcado! Partidazo el suyo hasta el momento, creo yo. Lleva dos goles y su equipo gana. No sé si irá por el hat-trick, pero ganas no le faltarán. ¡Busqued con el balón! ¡Puede llevar peligro! ¡Taponó perfectamente ese disparo! ¡Prueba fortuna! ¡Conjura el peligro! ¡Entrega de cabeza! El árbitro está esperando a que el balón salga o a que se detenga el juego para dar entrada a los hombres que esperan en la banda. ¡Vamos con más noticias! ¡La última reciente! ¡Va Steiger ha sido traspasado al Manchester United, procedente del Bayern de Múnich! El futbolista Manolo va a aportar mucho al equipo, así que creo que pueden estar muy contentos por lo que han adquirido. ¡Esto promete! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena parada! ¡Ha faltado un pelo! Parecía seguro que iba a marcar en esa acción Manolo. ¡Alaba! ¡Gotse! En la banda se preparan para este cambio. ¡Están listos para cuando pite el árbitro! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Cuidado que sigue la jugada! ¡Ribery! 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 ¡Impresionante reacción de Ribery que evita un choque peligroso! ¡Ribery! 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 ¡Gol! ¡Gol! Hoy está que no perdona. Lleva ya un hat-trick y tiene la impresión de que puede marcar más. Hoy es la pesadilla de la defensa rival. No han podido pararlo un solo momento. Está jugando a sus anchas. El colegiado señala falta contra el Barça. ¡Gerón Guatén! Atención porque sale el corte y aleja el peligro. Siguen corriendo los jugadores que el técnico apuesta a calentar en la banda. Y no creo que se demore mucho más su salida al campo. El encuentro está decidido me parece a mí. Aunque aún quedan minutos para que finalice oficialmente. Lewandowski Fregan por el balón Rakitic La jugada tiene mucho peligro Espectacular el pase que puede acabar en gol Xavi Alonso Y así acaba la final y concluye la Copa de Desafío América Una competición que ha servido para perfilar los equipos Antes del arranque de la temporada Los jugadores comienzan a retirarse hacia los vestuarios Donde supongo que comenzará la celebración Cuánto cuesta llevarse cualquier título Y cuánta alegría vemos en estos jugadores Hoy tenemos a todo el equipo Con el trofeo que los acredita Como campeones Tú lo has dicho Manolo Son un equipo y por eso Se pueden llevar ese trofeo para casa Ya tenemos los hombres que van a representar Encuentra espacio Y tira ¡Gol! Ahí está El gol que deshace el empate inicial Ocasión clara para marcar Gol, 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 gol ¡Buen gol del Barcelona! ¡Buen gol del Barcelona! ¡Buen gol del Barcelona!